Y la verdad es que agradecemos que el Ministerio haya hecho una campaña y esté firmemente implicado en la Agencia Nacional de Tránsito para poner solución a esto y para obligar a que justamente las rutas de transporte público empiecen a incorporar estas herramientas que van a mejorar sin duda ninguna la seguridad vial. La primera causa de siniestros de tránsito en el Ecuador son los elementos distractores. Y el teléfono celular sin duda es uno de esos elementos, si no el más importante. Es muy común ver a la gente hablando por teléfono, chateando por teléfono. Entonces es sumamente importante esta campaña, es sumamente potente y agradecemos a Movistar por juntarse al Pacto Nacional de la Seguridad Vial. El gobierno de todos, liderado por nuestro presidente Lenín Moreno Garcés, continúa firme con el objetivo inicial de promover como política pública una cultura de seguridad vial para prevenir y reducir los siniestros de tránsito en las 24 provincias del Ecuador. Con noticias como estas damos la cordial bienvenida a Telefónica Movistar a nuestro Pacto Vial y se compromete a ser un portavoz permanente de las actividades estratégicas y buenas prácticas de una campaña digital enfocada principalmente en la no utilización del teléfono celular mientras conduce. El gobierno de todos.